Bueno, luego de más de 3 años, todo un grupo importante de personas que en el transcurso de esa etapa, de ese periodo, vinieron realizando el fútbol del Club Atlético Provincial, el fútbol mayor sobre todo. Bueno, se retiran de la institución, van, digamos, a hacer un paso al costado. Nos pareció conveniente hablar con el cuerpo técnico que a lo largo de 3 años estuvo trabajando en el fútbol mayor, en donde, bueno, realmente con niveles superlativos, la posibilidad de estar jugando una etapa de playoff. Así que, bueno, es una etapa importante que pasó por el Club Atlético Provincial, por eso estamos con quien era el DT, del Rojo, con Claudio Pertusati. ¿Cómo te va, Pati? Hola, ¿qué tal, Lucho? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los televidentes. Bueno, etapa cumplida. Sí, sí, pienso que es una etapa cumplida, un proceso, un ciclo en el cual hay que cerrar. Eso es mi postura, mi pensamiento. Y, bueno, por eso es como vos bien dijiste, el año que viene no vamos a estar al frente en el fútbol mayor. Bueno, también, digamos, había un trabajo conjunto o, digamos, relacionado directamente con la subcomisión que se encontraba, con toda una gente importante, ¿no?, que trabajó a lo largo de 3 años. Sí, sí, el grupo de subcomisión de fútbol mayor, casi en la mayoría, no va a continuar. Pero, bueno, eso obviamente es importante para la continuidad de uno, para la confianza. Pero, bueno, al margen de eso, igualmente estaba la comisión directiva, en el cual, bueno, nos hemos reunido, me llegaron la inquietud, el deseo de que querían que continúe también en el cargo para el año que viene. Bueno, pero eso ya era una decisión tomada en lo personal. Cuando terminó la competencia de este año, que yo ya había decidido. Así que, bueno, en buenos términos, como siempre fue toda esta relación de tantos tiempos, porque uno lleva en el club ya 7 temporadas, en el fútbol mayor fueron 5 con 4 competencias, salvo la del 2020 que no hubo competencias, pero estuvimos trabajando unos 7 meses, entrenando igualmente. Así que, pero no, bueno, ya lo había decidido y así es como se da. Bueno, Pati, en el transcurso de todo el periodo que vos marcás, se logró formar un equipo de base, un equipo que prácticamente se conocía, digamos, de memoria, más allá de que, bueno, sobre todo lo que se vivió el último año, las lesiones tuvieron a maltraer al rojo, pero se logró, digamos, armar una base de equipo que mostraba un estilo de juego. Sí, por suerte sí, por eso también, como te digo yo, eso me empuja a tomar a la decisión tranquilo y con la felicidad también, si se puede decir, de objetivo cumplido. Dentro de los planes del proyecto que había, los puntos que había en ese proyecto cuando iniciamos el camino en este club, fueron muchos los que se cumplieron, entonces eso por ahí me da la tranquilidad de cerrar una etapa. referido, yo lo separo, lo que es el resultado, a otro objetivo en el cual internamente se cumplieron. Pero el equipo base que vos llamás, sí, yo pienso que durante estas siete temporadas que uno estuvo en el club, hubo un crecimiento grande de jugadores, en el cual lo he tenido en los primeros años en reserva, y cuando hoy de pronto vemos, han terminado siendo pilares o jugadores clave dentro del plantel de primera división. Entonces ese progreso, ese crecimiento, era el principal objetivo nuestro y también consolidado con una base de refuerzo que por suerte pudimos repetirlo temporada tras temporada, eso habla bien también de nosotros como club, como cuerpo técnico, como ellos también como jugadores que se comprometían para la camiseta, así que sí, por suerte sí, yo creo que bueno, trazando un balance desde el primer día en el que llegamos al club o en el último día que nos vamos, es una situación totalmente distinta, por suerte, para el club y bueno, entonces sí, lo que la pregunta que vos me hacés la afirmo con esto. Anteriormente dijiste objetivo cumplido, uno como hincha dirá, ¿qué habla de objetivo cumplido si no se pudo levantar la copa? ¿Es difícil ser técnico, es difícil tener esa visión o realizar ese trabajo silencioso? Y esto lo ilbano un poco, bueno, ahora con todo el furor de la selección y todo eso, que bueno, que en su momento se le pegaron palazos y todo, si qué sé yo, y bueno, y ahora, bueno, sí, está bien, se ve el objetivo cumplido con el resultado. Pero si no se hubiese dado el resultado final, también hubiese estado el objetivo cumplido. ¿Cuál difícil es ser técnico y lograr, bueno, decir en silencio, logramos el objetivo de hacer el trabajo, más allá de que por ahí, bueno, la copa no se pudo levantar? Haciendo referencia también al 2021, que fue, bueno, fue el, digamos, creo que el mejor nivel del rojo, ¿no? Sí, sí, bueno, el 2021 fue el pico nuestro en lo que es el funcionamiento de un equipo y también llegado a los resultados. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Lo que pasa es que todo lo relacionan al resultado, al ganar, a levantar una copa, y yo te digo por eso en todo este proceso que es objetivo cumplido, o me voy tranquilo o nos vamos felices de lo hecho, porque como fuimos creciendo en lo competitivo año tras año, en lo que vos nombraste antes que teníamos una idea de juego y el equipo se sabía que jugaba, entonces lograr una identidad no es fácil y nosotros la teníamos y por momento en el 2021 cuando mayor fue lo expresado dentro de una cancha, los resultados se daban y acompañaron y logramos estar en una semifinal después de tanto tiempo, más allá de lo que pasó después, si merecíamos más o no, lograr un grupo humano en el cual el sentido de pertenencia se veía desde afuera, el convencimiento hacia ese plantel no es fácil, y bueno, nosotros lo habíamos logrado, y es lo que vos decís, trazando justo esto que estamos en esta ideología mundialista y en el furor de todo esto, el objetivo también se cumplió por más de que no hayamos levantado una copa, eso estaba dentro de los planes, eso estaba dentro de lograr los objetivos, y pienso que por eso fue exitoso dentro de todos, sin tener un resultado, levantar una copa, el proceso de estos años. Sobre todo viendo crecer a futbolistas del club, a chicos en el cual tenían 17 y 18 años y hoy con 21 y 22, te vuelvo a repetir, son parte principal de un plantel de primera división, darle ese fogueo, darle ese roce, que vayan creciendo en los futbolísticos, en lo competitivo, entonces eso también yo lo trazo como algo logrado. Después sí, depende todo del futbolista, obviamente, de mantenerlo, en seguir creciendo, en convencerse aún más, más allá de una idea o no, pero bueno, eso yo pienso que fue expresado, y bueno, cuando vos te identificás o te representás con tu equipo o con tu idea, te da una satisfacción internamente, y bueno, y eso con lo que me quedo.